Buenos días a todos y todas. Es un placer para mí dar inicio a este workshop en el que convocamos a referentes de diversos bancos centrales de la región y de otros países emergentes para reflexionar acerca de un problema macroeconómico y financiero muy relevante para nuestras economías. Como saben, la economía argentina se encuentra atravesando desde 2020 una etapa de transición macroeconómica. El BSR ha venido desplegando, en coordinación con el Gobierno Nacional, un conjunto amplio de medidas para enfrentar los efectos de la pandemia de COVID-19. En paralelo se han implementado políticas para estabilizar la macroeconomía luego de la crisis de balance de pagos y de deuda de 2018-2019 y generar las condiciones para un proceso de crecimiento sostenido e inclusivo. El elevado grado de dolarización financiera es uno de los desafíos estructurales que enfrentamos en la Argentina a la hora de pensar en las condiciones para garantizar la estabilidad macroeconómica. Al mismo tiempo, la creciente dolarización o la dificultad de la moneda doméstica para ejercer la función de reserva de valor es un proceso que se ha ido profundizando a lo largo de las últimas cinco décadas, en concordancia con los recurrentes episodios de crisis de balance de pagos, saltos devaluatorios y regímenes de alta inflación. Es decir, la propia inestabilidad macroeconómica es la que ha impulsado, bajo diversos marcos regulatorios y regímenes cambiarios, el proceso de dolarización del ahorro doméstico. Una noción que será abordada por varios de los expositores de este workshop es la distéresis. La historia tiene un rol muy significativo en moldear la cultura de una sociedad, en contribuir al desarrollo de mecanismos adaptativos que refuerzan el proceso de dolarización, incluso en condiciones coyunturales de estabilidad macroeconómica. En otras palabras, la estabilidad macro debe sostenerse en el tiempo, de modo que la sociedad internalice que ahorrar en activos denominados en moneda doméstica, constituye un mecanismo eficiente para preservar su patrimonio financiero. La Argentina ha intentado en tiempos relativamente recientes diversas recetas para lidiar con la dolarización. El régimen de convertibilidad durante la década del 90 constituyó un intento de convivir con la dolarización, formalizando el funcionamiento de una economía bimonetaria. Si bien este régimen se manifestó inicialmente exitoso en proveer un ancla nominal que contribuyó a la estabilidad macro registrada en esos años, dicho esquema no cumplió con la condición de ser sostenible en el tiempo. La dinámica de endeudamiento externo necesario para asegurar su funcionamiento derivó en una crisis cambiaria, bancaria y de deuda que subsumió a la economía argentina en la mayor recesión de su historia moderna. En la etapa de control de cambios del periodo 2012-2015 se intentó, sin demasiado éxito, inducir una desdolarización a través de mecanismos fundamentalmente regulatorios. Por su parte, la administración anterior partió de la creencia errada que el lugar especial que el dólar ocupa en la mente de los argentinos es únicamente el producto de los malos manejos de la política económica, sin considerar la existencia de factores estructurales e institucionales detrás del fenómeno de dolarización. Se avanzó así hacia una desregulación cambiaria plena y un régimen de flotación libre de la moneda local bajo la premisa de que la volatilidad cambiaria desincentivaría la tendencia a la dolarización. Lejos de ello, la formación de activos externos del sector privado creció significativamente durante el periodo 2016-2019 y se financió con endeudamiento externo y condiciones que favorecieron el carry trade, proceso que nuevamente derivó en una crisis macroeconómica. De las experiencias previas podemos extraer algunas enseñanzas. El sostenimiento en el tiempo de regímenes cambiarios estables debe ir en consonancia con un proceso de desarrollo económico que permite una generación de divisas suficiente como para relajar la restricción externa. Por su parte, los retornos de los activos denominados en moneda local deben ser acordes con la inflación y el tipo de cambio. Finalmente, considerando la magnitud que pueden adquirir los flujos de capital de corto plazo en un mundo financieramente integrado, la regulación de la cuenta capital tiene un rol fundamental en la transición hacia la estabilidad macroeconómica. Resulta de vital importancia estudiar las experiencias de otros países emergentes, tanto para comprender los trade-offs que se manifiestan en aquellos que han decidido avanzar en una dolarización formal de su economía, como para extraer de los casos exitosos de desdolarización potenciales recomendaciones de política. Quisiera agradecerle especialmente a los expositores del workshop por su participación y al equipo de la gerencia principal de estudios económicos del BCRA por haber organizado el evento. Más allá de difundir el mismo a través del canal institucional del banco en las redes sociales, estaremos publicando en los próximos meses un número especial de nuestra revista académica Ensayos Económicos con las contribuciones de este seminario. Lo dejo ahora con Ariel Boskin, quien oficiará de moderador del evento. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ariel Boskin, soy el gerente principal de estudios económicos del BCRA. Vamos a iniciar en breve con el seminario de dolarización en países emergentes, donde vamos a estudiar y aprender sobre los dilemas, las perspectivas, los retos que encuentran las economías emergentes para enfrentar el problema de la dolarización. Hoy vamos a contar con la exposición de tres participantes, Alexander Morozov del Banco Central de Rusia, Santiago Segovia del Banco Central de Ecuador y Luis Molinas del Banco de Paraguay. Les pido por favor que estén todos muteados, cada uno va a poder tener la libertad de desmutearse cuando lo desee, pero lo conveniente para favorecer la exposición es que todos estemos muteados y con las cámaras apagadas. La primera exposición del día de hoy va a ser precisamente la de Alexander Morozov, que va a presentar un trabajo denominado dolarización, riesgos a la estabilidad financiera e implementación de la política monetaria, explorando las conexiones. Alexander tiene un título en economía por el Instituto, por la Academia de Ciencias de Rusia y un diploma de la London School of Economics. Ha trabajado como asesor económico senior en el Banco Mundial y desde septiembre de 2015 es el jefe de Departamento de Investigación y Previsiones del Banco de Rusia. Ha publicado en numerosos journals académicos, internacionales y de Rusia y estudios sobre economía y política fiscal. Bueno Alexander, cuando lo dispongas, puedes iniciar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Eso es lo único que puedo darles de español. Quiero saludarlos desde Moscú, América Latina, que seguramente están disfrutando un mejor clima. y quiero saludarlos desde el Banco de Rusia, mis colegas que trabajan desde el Departamento. Mi presentación va a hablar sobre dolarización, uno de los temas más importantes para el Banco Rusia y para su Departamento de Investigación, lo que ha estado haciendo durante estos años. Quiero mencionar que el trabajo y los resultados de este trabajo fueron muy exitosos en Rusia. En mi presentación voy a tratar de mostrarles en qué aspectos fuimos exitosos, qué queda por hacer y por qué estas políticas fueron exitosas. Quiero ahora descargar, bajar mi presentación para que ustedes puedan verla. Espero que todos lo puedan ver ahora. Bien. ¿Por qué hablamos y cómo vamos a hablar sobre el tema de dolarización? Me gustaría estructurar mi presentación desde el punto de vista de cómo la dolarización y la desdolarización está relacionada con el régimen de tipo de cambio, cambios con el régimen de tipo de cambio, políticas monetarias y macroprudenciales. Digamos, esa sería la conexión, el nexo que existe. En cuanto a la importancia más reciente de la dolarización, me puedo referir a los últimos estudios que voy a presentar hoy, importante para los bancos centrales de economías emergentes y desarrollados y gran parte de la política monetaria como resultado. Ahora enfrentamos un límite inferior. La dolarización es uno de los aspectos que tenemos que considerar en este debate. El gráfico a la izquierda en esta filmina muestra cómo la volatilidad del tipo de cambio ruso ha cambiado en el tiempo en la década del 2000. Y hasta qué punto esta volatilidad se relacionaba con la volatilidad de los precios de petróleo. Pueden ver que esas volatilidades del tipo de cambio y el precio del petróleo se relacionan de manera considerable durante los periodos de crisis 2009, 2008, 2009, 2010, 2014. Y recientemente pueden ver un pico en la volatilidad que tuvo un impacto pero no tan considerable sobre la volatilidad del rublo, la moneda rusa. Voy a tratar de mostrarles las razones por las cuales esto ha cambiado. Históricamente, y pueden ver en los puntos a la derecha, Rusia ha tratado de desarrollar una política de control de tipo de cambio con distintos esquemas o regímenes. Desde 2005 tuvimos la sexta o canasta de moneda dual, una doble. Luego tratamos de controlar el tipo de cambio del rublo con esta canasta de monedas. Luego se abandonó la banda fija con una flotante para enfrentar un alto nivel de volatilidad. Esto tenía que ver con los cambios y por ende era un sistema más flexible. Para prepararnos luego a un esquema nuevo de metas de inflación, que esto finalizó en noviembre de 2014. En cuanto al tipo de cambio, oficialmente en febrero de 2015, Rusia anunció que se operaba un régimen de meta de inflación. Lo importante es que en febrero de 2017 introdujimos, el gobierno introdujo una regla fiscal especial en donde la balanza de cuentas y fiscal empezaba a ser menos sensible a esta volatilidad. Con el tipo de cambio flotante, las familias, los hogares, se volvieron menos sensibles a la volatilidad de tipo de cambio. Su comportamiento se convirtió un poco más contracíclico en muchos casos. Empezaron a responder a la tendencia del rublo de manera contracíclica. Eso fue un elemento de estabilización del tipo de cambio. Y el último comentario que quiero hacer sobre esta filmina es que esta es la manera en que nosotros abordamos la flotación del precio de petróleo. Pasamos por estos regímenes que presentan un desafío importante. Este gráfico lo que muestra es que la volatilidad era muy alta, pero la volatilidad cambiaria, del tipo de cambio, se volvió mucho menos volátil, mucho más estable. Lo que demuestra que la flotación fija es un problema, a diferencia de un esquema de flotación libre. Voy a utilizar en mi presentación los resultados de varios documentos que prepararon el personal de mi departamento. Aquí quiero mencionar tres. El primer documento está aquí, no lo voy a repetir. Estudió el nivel de dolarización de los préstamos en el sector corporativo y en el sector de los hogares. Uno de los resultados es que los hogares tenían un nivel de volatilidad de dolarización mucho menor y estaba en baja, mientras que los préstamos corporativos, en el caso de los préstamos corporativos, había dos factores en juego. Uno estaba relacionado con el tipo de cambio y otros macroeconómicos, incluidos el precio del petróleo, porque la dolarización en ese sector estaba impulsada principalmente por las exportaciones. El segundo documento estudió el nivel de equilibrio de la dolarización de la economía. Y los resultados fueron muy interesantes. Descubrimos que para la economía de mercados emergentes puede haber dos niveles de equilibrio para la dolarización. Uno, el de bajo nivel, 15% de los depósitos, y el otro de alto nivel, con un equilibrio a 75%. Si los agentes económicos tuvieran expectativas de rendimiento, diferencial de rendimiento, diferencial de rendimiento razonables para los depósitos, y el diferencial fuera cero, para el rendimiento esperado, tendríamos un equilibrio de 45-50%. Y el umbral de estos niveles se encuentra en 45-50%. Digamos, si tuviéramos el 15-75% anterior. Esto se produjo del comportamiento de los bancos y los agentes económicos, digamos, de hogares, en sus depósitos en moneda local y moneda extranjera. Si se empieza con un alto nivel, en la dolarización hay que esforzarse más para llegar a un bajo nivel de equilibrio, o por lo menos una menor prima en los depósitos locales, para poder incentivar a moverse de la moneda fuerte a la moneda local en los depósitos. Y el último documento al que me refiero es uno reciente, que estudió el cambio del comportamiento de las familias, de los hogares. La conclusión principal es que un enfoque de adaptación extrapolado, que es un poco engañoso para poder explicar el comportamiento de este grupo. y debería reemplazarse con un nuevo modelo que toma en cuenta la histéresis, el fenómeno de histéresis, la memoria de episodios pasados de depreciación cambiaria. Este es el punto con el que quiero comenzar. Vamos a discutir el problema de dolarización desde distintos puntos de vista y vamos a poder ver cómo la dolarización y desdolarización se dio en Rusia en los últimos 10, 15 años. En cuanto a la dolarización de depósitos, la definimos como la parte de depósitos en moneda extranjera sobre el total del volumen de depósitos, hogares y sociedades, las sociedades no financieras. En este gráfico podemos ver que en el tiempo, la reacción de los hogares a los cambios, en el tipo de cambio, se debilita. Aquí podemos ver en el celeste y un nivel estable de dolarización de los depósitos de los hogares. con respecto a la volatilidad aquí del cambiaria que no era tan importante en este periodo. La explicación es lo que mencioné anteriormente. Terminamos la transición al régimen de flotación, introdujimos una regla fiscal y como resultado el tipo de cambio se volvió impredecible para los hogares y por lo tanto dejaron de jugar este juego y como resultado pudimos ver una mayor estabilidad en la dolarización de los depósitos de los hogares. Lo mismo ocurrió en el caso de los depósitos corporativos aunque hubo cierta volatilidad en el medio. pero podemos ignorarlo porque fue un punto específico. Ahora, quiero presentarles los resultados más recientes de la investigación que realizamos en donde incluimos el efecto de histéresis en el comportamiento moderno de los hogares con respecto a la dolarización. lo que muestra este gráfico es el modelo de acuerdo a las expectativas que tenemos esta línea negra aquí lisa tenemos mucha volatilidad que no tuvo un impacto considerable sobre el nivel de dolarización de los depósitos de los hogares. cuando aplicamos el modelo basado en las expectativas de igual rendimiento de depósitos en moneda local y moneda extranjera y se introduce el efecto de interésis la figura cambia podemos ver que este modelo muestra mucho mejor el comportamiento de dolarización de los hogares les prometo que voy a mostrarles los resultados de cómo incorporamos en cuanto al resultado del límite inferior se encuentra un poquito apenas por debajo de ser en los depósitos en el retorno esperado de los depósitos en moneda extranjera podría comenzar a aumentar con respecto al retorno en moneda local entonces podemos ver una reducción leve en lo local que puede provocar un cambio en el comportamiento de los hogares tomando en cuenta que hay un efecto de hispéresis que permite que haya cierta probabilidad de repetición de casos de depreciación que se vieron anteriormente en el futuro este es uno de los resultados que toma en cuenta el banco de Rusia al decidir la política monetaria futura ahora bien de ahora en más voy a pasar a la dolarización de préstamos aquí vemos la dolarización de préstamos definida como la porción de préstamos en moneda extranjera sobre el total del volumen de los préstamos otorgados a hogares y al sector corporativo no financiero aquí vemos algo bastante interesante la línea verde oscura muestra la porción de dolarización de préstamos del sector corporativo no financiero que tiene una tendencia a la baja con algunos picos en el medio lo importante aquí es que estos picos se asocian a efectos de evaluación luego de episodios de apreciación del rublo en 2008 2009 y en 2014 cuando tomamos en cuenta estos efectos de evaluación el resultado sería luego de 2015 que este pico no se ve en los datos además observamos que volvió a comenzar un proceso de dolarización para el sector corporativo no financiero probablemente indicando que este sector está menos propenso a aceptar riesgos cambiarios o por lo menos con propósitos de cobertura uno de los disparadores de este comportamiento de parte de los bancos y también de los hogares fueron las medidas macroprudenciales que implementó el Banco de Rusia en 2016 y luego en 2018 para reforzar o aumentar el cambio hacia el régimen de meta de inflación especialmente el aumento en los préstamos en moneda extranjera los bancos empezaron a prestar en dólares y debían tener un mayor capital para cada unidad de préstamo comparado con los préstamos en moneda local es decir en este aspecto se incentivo a los bancos a otorgar préstamos en moneda local sobre los de moneda extranjera y el último punto con respecto a los préstamos a los hogares con esta línea verde clara esta porción históricamente no era alta y luego de los efectos sobre las hipotecas vimos un mayor declive de los préstamos hacia hogares en moneda extranjera que llegó a cero así que ya no tenemos este problema en Rusia por último el último ángulo punto de vista que me gustaría explorar es ver la posición neta en moneda extranjera y el balance con respecto a la dolarización aquí analizamos en esta posición para la economía en total en primer en primer en primer lugar el sector privado no bancario que lo pasamos al sistema bancario que separamos el balance y posición neta en moneda extranjera del sector bancario y la banca central la posición del gobierno en moneda extranjera aquí podemos ver que la economía rusa siempre ha tenido un buen desempeño por lo menos desde 2001 la posición neta en moneda extranjera siempre fue positiva y al alza es importante destacar que vemos picos aquí en el nivel de posición de crecimiento de posición neta en moneda extranjera y con respecto a la demanda de la misma podemos ver que estas posiciones netas los picos de posiciones netas en moneda extranjera son visibles y que no han cambiado la tendencia al alza en la posición neta en moneda extranjera de Rusia de aquí en más ahora quiero pasar al sector privado no bancario aquí tenemos hogares y el sector no financiero corporativo y básicamente pueden ver acá dos componentes de los activos brutos acá tenemos los efectos acá los depósitos bancarios en moneda extranjera y también los activos en el extranjero otro 50% de los activos totales en cuanto a los pasivos de hecho acá también tenemos un parecido 50-50% este es el desglose de pasivos en relación a la deuda externa en moneda extranjera y acá los préstamos bancarios en moneda extranjera lo que es importante es que la posición neta ha mejorado primero se deterioró desde el 2001 al 2007 debido al aumento del precio del petróleo y el sector corporativo y después de la crisis del 2008 la situación rusa cambió tuvimos un proceso de desapalancamiento que todavía continúa y en 2014 2015 hubo un cambio importante de negativo a positivo en la posición neta de moneda extranjera y la explicación es que bueno la de la estabilización macroeconómica y las medidas macrofinancieras que mencioné es que se convirtieron en más expansivas para empezar a prestar en la moneda local en lugar de la moneda extranjera o en dólares dentro del sector financiero ruso otro resultado importante de este análisis es que la sensibilidad que se reveló en cuanto al cambio de la posición neta de la moneda y la apreciación y depreciación de la divisa que fue bastante fuerte cuantitativamente hubo una depreciación de un 20% del rublo y esto fue la razón de una pérdida del 16% en promedio en la posición neta de la moneda esto es bastante importante para las empresas por lo tanto que tenían un riesgo de moneda extranjera es importante hacer un hedge de la exposición o bien digamos manteniendo tenencias en la moneda extranjera o haciendo un desapalancamiento o la tabla abajo acá tenemos en el sector corporativo que como se controla la exposición al riesgo entonces tenemos el hedge a nivel nacional la vía rentas en la moneda extranjera y por lo tanto esto les dio también pagos en moneda extranjera de los préstamos además en el caso de los exportadores podían utilizar instrumentos financieros y por ejemplo los swaps interdivisa esto es el más popular esto ayudó a manejar la apreciación de en algunos casos la depreciación también es un riesgo que tiene que ser cubierta en cuanto a estrategias individuales tenemos un grupo de empresas locales que tienen una exposición diferente por ejemplo que tienen ingresos en rublos y por ejemplo tienen contratos en leasing entonces acá también se utilizan derivativos que son importantes sino las empresas pueden sufrir pérdidas significativas en el caso de la depreciación del rublo finalmente en el caso de empresas minoristas también con ingresos en rublos y utilizamos también cobertura un hedging Alexander perdón le recuerdo que solamente le quedan 10 o 15 minutos como máximo bueno es la última parte de mi presentación así que bueno vamos a estar bien ahora bien pasamos a un análisis de la posición neta de la moneda extranjera del sistema bancario ruso que no solamente incluye a la banca comercial sino también al banco central de Rusia acá pueden ver que esta posición ha sido positiva en el tiempo y los activos de divisa en el caso del sistema bancario representan los resultados del banco central en su mayoría en cuanto a los pasivos la parte más significativa de los pasivos son los depósitos en dividas colocados en el banco financiero por parte del sector privado no bancario también hogares y corporativos y también un poco de el gobierno pero como el el fondo nacional del gobierno en donde tenemos estos pasivos en el balance ¿no? así que hay una tendencia positiva hay un pico en los activos en esta posición neta de las monedas extranjeras y bajo las reglas fiscales cercanas a cero pero con una posición de evaluación positiva debido a la debilitación del dólar y las divisas que constituyen parte de la cartera del banco central de Rusia desde el punto de vista del sector bancario ahora veamos el balance de cuál es la situación de los bancos comerciales de Rusia acá también tenemos cambios interesantes la posición neta de moneda extranjera para el sector bancario no comercial es interesante no es muy significativo es positivo pero no tan significativo es cercana a cero y la explicación es que las regulaciones bancarias requieren que los bancos rusos limitan la posición en divisa en cada moneda a un 15% como máximo y entonces como consecuencia pueden ver que los bancos no tienen un desempeño muy alto en cuanto a la posición de moneda extranjera esto es bueno desde el punto de vista de el régimen de la divisa ahora de la cobertura entonces a ver con el tiempo los bancos se han desapalancado acá en rojo oscuro esta barra de acá son las los pasivos en el exterior entonces acá pueden ver con el tiempo esta barra se hace cada vez más pequeña y los bancos todavía se están desapalancando estos pasivos tenemos acá un aumento de los depósitos en el sector no bancario privado y también los hogares entonces esto es lo que cambia del lado de los pasivos del lado de los activos siguiendo lo que dije antes acá vemos una reducción en el crédito de la moneda extranjera al sector no bancario privado así que es bastante positivo también el desarrollo en cuanto al banco de Rusia bueno nosotros recomendamos aquí vemos el resultado está en gris y acá tenemos la parte de los pasivos al gobierno en el National Wealth Fund que es el que era antes de estabilización de Rusia entonces en general pueden ver que el banco de Rusia tiene una posición fuerte en la posición neta ¿qué pasa con el gobierno? bueno acá ya sé que no tengo mucho tiempo pero voy a hacer un par de comentarios nada más la estructura de la posición neta bruta acá es que ha crecido drásticamente empezamos con estas cifras y acá vemos cambios en cuanto al los tamaños en las barras los claves los cambios claves aquí en azul oscuro bajaron porque Rusia tuvo deuda volátil durante el 2019 y esto es en cuanto al balance desde el punto de vista de los pasivos y debido al precio del petróleo Rusia pudo pagar sus pasivos al FMI y al Club de París reduciendo su deuda total y acá pueden ver que la moneda extranjera está cercana a cero las divisas entonces acá tenemos bonos en euros de los que Rusia tiene un 50% desde el punto de vista de los activos pueden ver acá la barra en amarillo esto representa las divisas del sistema bancario y las demandas de divisas al sistema bancario y entonces la posición neta de los gobiernos han mejorado en el tiempo y sigue siendo bastante fuerte en general la conclusión clave de este análisis es que nosotros tenemos en todos los sectores de la economía una un balance bastante fuerte y la posición neta también en cuanto debido a las políticas las medidas a las políticas y estrategias implementadas por parte de el sector corporativo y de los bancos comerciales rusos lo más importante creo que me queda un par de tiempo cuáles son las implicaciones de la política o sea qué podemos aprender de todos estos desarrollos y qué podemos hacer con respecto a las implicaciones políticas o recomendaciones nosotros creemos realmente que nuestro cambio a el tipo de flotación libre no este régimen en el 2014 y la meta por inflación esto funcionó bastante bien en Rusia y esto ayudó a estabilizar la dolarización de los depósitos y a partir de los 2000 llegamos a un equilibrio que llegó a más del 50% esto fue contrario a la situación inicial de flotación libre que podría ser bastante opuesta testeamos lo que es importante es que debemos considerar como una parte integral de la dolarización como muestra el caso ruso esto ayuda mucho a reducir la dolarización del sector privado no bancario desde el lado de los activos y pasivos especialmente es importante abordar el riesgo excesivo la exposición excesiva al riesgo del sector exportador que no tienen ingresos en moneda local la tercera implicación es que la política monetaria también es un elemento importante y en primer lugar también necesitamos tener una baja inflación para tener un éxito en la desdolarización durante el periodo de transición y Rusia todavía está en este periodo de transición tener una política monetaria más estrecha esto es necesario para pasar de una dolarización de alto nivel a bajo nivel esto es importante para pasar este umbral de 45 o 50% que mencioné antes y la política de desdolarización para que sea más efectiva es necesario combinar todos estos elementos y además tener cuentas fiscales sólidas y políticas fiscales consistentes o coherentes si no tienen todo esto seguramente van a estar expuestos a problemas fiscales dominados por problemas fiscales o políticas monetarias bancarias y y por lo tanto la tarea de la desdolarización se va a volver más difícil y por último un par de palabras nosotros en el como mercados emergentes los bancos centrales tenemos desafíos que pueden tener implicaciones negativas para nuestro proceso de desdolarización estos desafíos tienen que ver con las criptomonedas en algunos países estos representan un gran problema ya que se están utilizando extensivamente por ejemplo en Nigeria y lo segundo esto está viniendo pero hay más peligro desde el punto de vista de la dolarización es las divisas digitales si el acceso a estas divisas digitales emitidas por los bancos centrales y si esto fuera fácil para todos entonces los bancos centrales y los gobiernos podrían tener un gran problema desde el punto de vista de la desdolarización de nuestros depósitos locales o domésticos a nivel societario y de hogares esto es todo y muchas gracias por su atención muchas gracias Alexander por su interesante presentación tenemos 5 o 10 minutos para tomar algunas preguntas podemos si puede dejar de compartir la pantalla para que podamos ver quería dejarles esto porque el anexo les permite ver cómo modelamos el efecto histéresis quizás para alguien podría resultar interesante si entre el público tenemos alguna pregunta la pueden escribir en el chat o pueden virtualmente levantar sus manos desmutearse y presentar su pregunta por su alguna pregunta bueno yo voy a comenzar voy a romper el hielo tengo una pregunta y un par de comentarios la primera es una pregunta metodológica me preguntaba cuánto se pierde al medir el grado de dolarización de los depósitos de la economía al medir los depósitos en moneda dura contra los de moneda local tendría que pensar en argentina la cantidad la situación es que la cantidad de depósitos en moneda extranjera diríamos que se encuentra más bien debajo del colchón están en efectivo o en el mercado negro me pregunto cuánto se pierde con esta medida y dos comentarios adicionales el primero es que me sorprendió leer que la mayor volatilidad no afectaría el grado de dolarización que no aumentaría el grado de dolarización si pensamos en un inversor que cubre con la intención de cubrir riesgo con mayor volatilidad se volcaría al activo más seguro y el problema de la dolarización es que uno tiende a ir al dólar por lo menos en Argentina porque lo protege de devaluación inflación etcétera el segundo comentario tiene que ver con lo que mencionaba que la política monetaria debería tratar de aumentar el diferencial cuando el diferencial de riesgo está de rendimiento cercano a cero pero no cuando es mayor yo esta es mi interpretación libre pero me gustaría saber si es correcta que lo que está diciendo es que tener un diferencial de rendimiento positivo contra la moneda dura el dólar es una condición necesaria para desdolarizar la economía pero no suficiente en cuanto a que aumentar la tasa de interés cuando uno tiene una corrida contra la moneda o altos diferenciales llevaría a los inversores a pensar que la moneda local está en riesgo de alguna manera uno dispara las expectativas de una futura devaluación que tiende a aumentar el riesgo percibido creando una dinámica inestable ese sería mi segundo comentario muchas gracias Ariel por tu pregunta esperaba que fuera tuya la primera es una muy buena de hecho analizamos no solamente la organización de los depósitos sino en un sentido más amplio tomando en cuenta los dólares bajo el colchón pero no solamente dólares sino también moneda local bajo el colchón y de acuerdo a nuestro análisis los resultados no cambian mucho el año pasado por ejemplo tuvimos un pico importante de volatilidad con debilitamiento del rublo de 20% con respecto al dólar por supuesto tenía que ver con la pandemia tuvimos otros resultados los hogares en Rusia aumentaron sus ahorros en efectivo pero en rublos no en dólares porque no se puede utilizar el efectivo en dólares para ir al supermercado para comprar bienes artículos que uno necesita el efectivo en rublos uno lo tiene a mano y lo puede utilizar especialmente cuando hay restricciones y nosotros tomamos en cuenta ese efecto pero no cambió considerablemente los resultados de lo que sucedió en Rusia con respecto a la devolatización la segunda pregunta porque el incremento de la volatilidad no genera un mayor nivel de devolatización en Rusia en Rusia tenemos una historia especialmente en el pasado en 2008 los hogares esperaban un debilitamiento del rublo en un régimen de cambio contra el dólar de uno a uno eso generó mayor presión y probablemente llegó a que hubiera una dolarización más fuerte y un debilitamiento mayor del rublo una vez que el rublo se volvió impredecible es decir luego del pico de 20% cuando el rublo perdió 20% de su euro qué punto tiene apostar contra el debilitamiento si la inflación es baja y el banco central está a cargo de una política monetaria para aumentar la tasa en ese caso los hogares tuvieron un comportamiento contracíclico el 20% de pérdida del rublo es una oportunidad para tomar prestado en rublo sino en dólares porque uno esperaría cierta revaluación de la moneda y esa es la realidad y se refleja en datos y el comportamiento de los hogares creo que lo fundamental aquí es el incremento de la credibilidad de la política del banco central un incremento de la credibilidad que controlamos una baja inflación que los beneficios los prestamos aunque las expectativas de inflación no están totalmente ancladas pero tienen una disminución importante o han mostrado una disminución importante y el último punto un aumento en el diferencial de tasa de interés generaría una expectativa de depreciación de la moneda a futuro en general lo que dicen los mercados es el problema justamente es que los mercados comienzan a especular que el banco central no puede reaccionar y tenemos inicialmente un aumento de presión sobre la moneda de los inversores extranjeros de los inversores locales y del banco central para que el banco central responda y como resultado como hemos visto en el caso de Rusia en 2014 y en el caso de Turquía hace algunos años hemos tenido una depreciación de la moneda debido a una fuerte demanda de moneda fuerte si uno hace lo opuesto y actúa previamente puede mostrarle a los mercados que no deben preocuparse porque cumplimos nuestra tarea de estabilidad de precios que lleva a una estabilidad de la moneda se habla con los inversores bueno yo puedo decir de acuerdo a mi experiencia se habla con los inversores y se les explica qué están haciendo por qué lo están qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y yo creo que te escuchan es una política ortodoxa pero esta política funciona y esto ha servido para lograr la confianza dentro de la comunidad de inversores especialmente los inversores extranjeros y ayudarnos a convencer también a las corporaciones a las empresas locales a los hogares que esos riesgos no tienen no tiene asidero digamos en la actual política es una tarea que debe completarse no solamente por la banca central sino también con la ayuda de los gobiernos los reguladores encargados de la política macro prudencial que como dije es un elemento importante en las políticas de dolarización muchísimas gracias me gustaría hacer un comentario breve y una pregunta muchísimas gracias Alexander en primer lugar por su interesante presentación me gustaría concentrarme en el problema de transición hizo hincapié en el efecto positivo del régimen cambiario flotante y el entorno de baja inflación para poder abordar el problema de la flotación libre que es un problema de la transición esta transición quizás dure muchos años en el caso de Rusia como mostró como dos años y durante este periodo de transición la economía enfrenta una alta volatilidad cambiaria y cuando trato de comparar lo que mostró con respecto a la economía rusa con las condiciones de la economía argentina veo diferencias con respecto al nivel de deuda externa deuda pública en moneda externa porque en el caso de Rusia mencionó que disminuyó muchísimo incluso antes de ingresar a este proceso de transición una de las preguntas sería ¿qué sucede con las economías en donde una de los descalces principales de la moneda es el sector público con la deuda externa como el efecto de la volatilidad cambiaria es importante con respecto a la estabilidad y el segundo punto tiene que ver con otra preocupación en donde quizás la historia es relevante en cuanto al comportamiento de los inversores y los ahorristas pero también cómo la volatilidad cambiaría afecta las expectativas de inflación en países como el de Argentina en nuestra historia la inflación se relacionó con las grandes depreciaciones entonces hay un problema importante en esta transición cómo abordar el efecto inflacionario con la volatilidad considerando las expectativas inflacionarias como estas expectativas han sido seguidas por el público me gustaría saber cuál es la opinión que tiene muchas gracias Germán por abordar estas dos preguntas tan interesantes de hecho cuando hay en el sector corporativo bancario alto nivel de deuda automáticamente hay problemas mayores problemas de efecto neto y en el caso de Rusia el de Argentina quizás es mucho más problemático estoy de acuerdo creo que hay en el espacio de política límites que le hacen pensar a uno qué puede hacer en esta situación quizás nuevamente yo recomiendo utilizar herramientas macroprudenciales y prudenciales la depreciación cambiaria o la volatilidad cambiaria son riesgos de por sí revelan riesgos que ya se encuentran dentro del sector corporativo entonces deberían controlar estos riesgos en primer lugar si no tienen control sobre estos riesgos entonces se puede acumular más capital en caso de los que estén en este riesgo es tu opción pero tenés que estar listo para crear provisiones especiales si se materializan esos riesgos no se puede crear problemas sistémicos en el sector bancario corporativo entonces mi respuesta sería que las herramientas provinciales y macroprudenciales serían las correctas para reducir estos efectos en el sector corporativo y el sector bancario con respecto a la segunda pregunta por qué la alta volatilidad o si la alta volatilidad puede afectar las expectativas de inflación de hecho incluso en el caso de Rusia en donde los momentos de volatilidad del rublo vimos inmediatamente un pico en las expectativas de inflación especialmente para los hogares y al sector corporativo en el caso de los mercados financieros no tenemos ningún impacto porque tenemos un trabajo realizado en donde les podemos explicar que no hay ningún nada para preocuparse que la volatilidad llegue y se va no observamos ningún pico ningún alza en las expectativas de inflación de los analistas o los mercados financieros con en los bonos vinculados a la inflación aquí tenemos en cuenta un efecto de segunda vuelta digamos pero el incremento de las expectativas de inflación no tuvieron un efecto directo no vimos un impacto importante en cuanto a que los hogares convirtieron sus ahorros de moneda nacional en moneda extranjera lo que sí vimos fue un pico en la demanda de bienes de importación pero no tuvo eso un efecto importante sobre los precios y por lo tanto las expectativas de inflación no se transformaron en una aceleración de los precios eso es importante en cuanto al sector corporativo si vimos un aumento en las expectativas de inflación de este grupo pero comparado a los hogares este incremento no fue considerable y por lo tanto no tuvo un efecto importante en el comportamiento o los cambios de precios digamos que fue un efecto secundario y no tan importante muchísimas gracias por breve así pasamos al próximo expositor hay un comentario en el chat que podrá después llevarse como reflexión y si hay tiempo que dará después Alexander ¿me escuchan? yes a doctor doctor marzov vacila uh or good afternoon for doctor marzov buenas tardes tengo una breve pregunta estoy viendo el análisis de interés y creo que lo que veo con el que está trabajando quería preguntarle si es el modelo principal que utiliza de proyección cuando trabaja en el banco central o tiene otros modelos con los que trabaja para promediar los modelos me me interesa esto porque es uno de mis temas de investigación en las de mis áreas de investigación trabajo mucho con tipo de cambio aquí en el banco central muchas gracias luis gracias por el ruso y por la pregunta lo que muestro aquí en mi presentación no es un modelo que utilizamos para predecir el tipo de la difusión de tipo de cambio para nada es un modelo exclusivamente utilizado para propósitos de investigación para detectar el efecto de histéresis y la relación entre este efecto y la el nivel de dolarización en cuanto a la creación de un modelo o el aborde macroeconómico utilizamos otro modelo que representa dos clases de modelos en realidad uno pronóstico trimestral que es bastante popular es un instrumento bastante popular en los bancos centrales de mercados emergentes y también utilizamos varias versiones de los modelos Gini en mi departamento los encontramos bastante útiles para modelar distintos escenarios pero en cuanto a la concentración son herramientas suplementarias importantes para poder entender la economía los tipos de cambios a futuro para aclararlo lo que mencioné hoy no es el modelo que utilizamos directamente ¿sí? Muchísimas gracias Alexander por esta interesante presentación ahora vamos a pasar al próximo orador podemos pasar entonces La próxima presentación es del Marco Santiago Segovia Larrea del Banco Central de Ecuador que va a hablar sobre los 21 años de dolarización en Ecuador lecciones y perspectivas Santiago es Magister en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Economista por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador ha trabajado en la Secretaría General de la Comunidad Andina y por 17 años ha servido como funcionario del Banco Central donde ha trabajado en distintas áreas y ha publicado varios artículos en relación al problema de la dolarización Bueno Santiago vas a tener también entre 35 y 40 minutos para exponer te voy a avisar cuando falten 10 minutos y después vamos a tener un espacio de nuevo para la discusión cuando quieras puedes iniciar Buenos días con todos gracias al Banco Central de la República Argentina por la invitación es un gusto estar aquí déjenme les voy a comentar voy a compartir la pantalla sobre mi presentación es importante los antecedentes históricos respecto de para conocer un poco más de cómo se tomó la decisión de llevar a cabo una dolarización completa en el caso del Ecuador igualmente analizaremos qué pasó ese 7 de enero del año 2000 en el cual se llevó a cabo la dolarización oficial y también cómo cuál ha sido la gestión el desarrollo de la economía ecuatoriana en estos 21 años que han sido altas y bajas como dicen luces y sombras respecto del crecimiento macroeconómico como de todos nuestros países latinoamericanos bastante volátil dependiendo de los ciclos políticos dependiendo de los precios de los commodities y también algo de las lecciones aprendidas y retos que vamos a enfrentar con respecto a los antecedentes me parece importante señalar algunas cosas en los 80 y los 90 mucha de la literatura latinoamericana comenta de las décadas perdidas realmente bajísimos crecimientos de las economías latinoamericanas en el caso del ecuador apenas un 2% a lo mucho entre y eso por un boom petrolero que hubo en los 80 y esto fue debido a un boom en el olio en los 80 y también una caída del ingreso per cápita el cual no tuvo crecimiento creo que fue el crecimiento de 0.01 del PIB per cápita en 20 años de historia entonces estos fueron esos años igualmente había una gran volatilidad de precios 40% en esos años los amigos argentinos los amigos de algunos países pueden estar viéndose reflejados en alguna de estas cifras dos décadas de inflación de 40 a 60 llegó al 100% no tuvimos casos como Bolivia Perú que llegaron a hiperinflaciones de 6-7 dígitos pero igualmente destruía el salario del ecuatoriano igualmente hablemos de esos años 90 yo estudiaba en la universidad y recordamos los documentos de Andrés Solimano de Oscar Arias en el cual sugerían la desregularización o apertura o liberalización del sistema financiero porque era el camino para el cual íbamos a llevar al crecimiento y al desarrollo esto pues fue aplicado en el Ecuador sin embargo no fue complementado con buenas normas de previsiones nuevas normas de supervisión bancaria lo cual quedó en el camino y por eso vinieron los defectos que ya les voy a comentar en 1994 comenzó una crisis productiva bancaria económica social y política productiva porque hubo unas inundaciones en la costa ecuatoriana que afectó los principales productos de exportación banano café cacao atún pescado empresarios que no pudieron pagar sus créditos hubieron grandes problemas para para sostener la banca igualmente por tanto una crisis económica por tanto una crisis social y política política porque entre 1995 y el año 2000 cinco años cinco presidentes del Ecuador entonces lo que mostraba el desgaste lo que mostraba el malestar de la población frente a estas épocas que estábamos viviendo la pobreza se aumentó se duplicó entre el 95 y 2000 en esos cinco años al doble de 35% a 70% disminuyó el gasto per cápita el salario mínimo claro que todavía hablábamos en esta moneda nacional los sucres estaban en 130 dólares y por las depreciaciones este salario llegó a ser de 45 dólares muy bajo parece que un poco más guardando las distancias en tiempo y espacio pues algo similar con lo que está viviendo este momento Venezuela y al final de los años 90 por tanto se perdió la credibilidad del público en la política cambiaria en la política monetaria ya no compraban las propuestas del Banco Central las propuestas del Ministerio de Economía y Finanzas ya no eran compradas ya no eran aceptadas por la población ¿no es cierto? y claro al haber una inflación elevada depreciación por tanto los tasas de interés también hacían en la moneda local pues eran muy elevadas el mayor riesgo hacía que haya una tasa de interés y habían tasas de interés en sucres de 70 80% anuales claro por tanto la gente para defenderse un poco de la inflación corrió pues hacia tener sus activos en dólares lo que aumentaba alimentaba la dolarización ¿qué pasó en el sistema financiero ya llegando al pico de la crisis 98 y 99? recordemos que la dolarización fue en enero del año 2000 y el 98 y 99 fueron sus años más críticos hubo una fuerte depreciación de la moneda nacional el sucre cada dos años se duplicaba y en el 99 fue de 115% ¿por qué? claro con una devaluación alta como decía Keynes los espíritus animales de Keynes trataron de evadir pues esa pérdida del poder adquisitivo no sólo la persona común sino también las grandes empresas los bancos apostaban a que el sistema no iba a sostenerse entonces compraban cambiaban sus sucres a dólares el ciudadano recibía su sueldo y corría al banco a cambiar en dólares su sueldo en sucres los bancos de igual manera que tenían grandes activos en sucres y en dólares atacaban la reserva comprando dólares y las compañías también para protegerse como agentes que utilizaban unas expectativas pues racionales comprendiendo que es la situación por eso digo que el país ya estaba dolarizado antes de la dolarización oficial con respecto al banco central el banco central digamos que no hizo mucho como para generar mayor credibilidad en toda la década de los noventas recuerdo en esos años o en años posteriores Bolivia Perú ha logrado reducir su grado de dolarización de depósitos y de créditos ya fue difícil en los noventas generar esa credibilidad cuando la depreciación era tan elevada claro nosotros teníamos como era la la costumbre en esos años teníamos un tipo de cambio fijo luego se fue flexibilizando teníamos mini devaluaciones semanales también tuvimos luego unas bandas cambiarias sin embargo se ponía la banda cambiaria y era costumbre que en pocas semanas ya se pegaba al techo de la banda y había que cambiar la pendiente y había que ampliar la banda porque apostaban a eso los agentes estaban tratando de protegerse ante la devaluación corriendo hacia esta nueva moneda por tanto el M1 el M1 tuvo un crecimiento de 90% en el año 99 porque el banco también generaba estos recursos porque también salió una ley en la cual sugería que se debían cubrir todos los depósitos todos los depósitos en para asegurar los depósitos y por tanto esa ley aprobada por el Congreso Nacional obligaba al banco a generar los recursos necesarios de ensucres para ello entonces se creó un esquema para cobertura de depósitos una agencia de garantía de depósitos la situación se complicó mucho la mora bueno la mora financiera o los aquellos créditos que no podían ser pagados llegó a ser del 57% el sector financiero perdió 4 mil millones de dólares y llegó a nacionalizarse gran parte de la banca casi el 60% igualmente recursos no solo recursos salieron cerca de los 10% del PIB salió del Ecuador sino también muchas personas migró muchas personas migraron hacia España hacia Estados Unidos en esa crisis y finalmente Ecuador fue uno de los países que de los primeros países que puso un default para los bonos que financiaban el sector público entonces todo esto generaba una situación insostenible y ya habrían voces en el banco central de que era posible una dolarización todavía muy pocos países la tenían Panamá desde hace 100 años pero nadie más había tenido esa experiencia ahora con los modelos que nos comenta el profesor Morozov uno puede ir evaluando pero en esos momentos ya la situación en todos los 90 fue bastante insostenible como para hacer algo pensado técnicamente incluso dentro del banco central había muchas críticas muchas no había un consenso más bien dicho del lado técnico del banco central no había un apoyo hacia la dolarización sin embargo hubieron fuerzas políticas fuerzas sociales que pedían que ya no vivir en esta vorágine que era de vivir con sucres en un día y esos sucres ya cada vez valían menos al siguiente día entonces finalmente se da la dolarización oficial de la economía el 7 de enero del año 2000 y claro cuáles fueron bueno alguna teoría ¿no es cierto? que podemos y lo expondré un poco más amplio en el documento escrito hablábamos de unas precondiciones con la teoría de las áreas monetarias óptimas o las nuevas teorías respecto de los regímenes cambiarios hablan de que este cambio se tiene que dar con una balanza fiscal balanza fiscales estables con unas economías en las cuales se pueda conocer un déficit estructural o presupuesto estructural en el cual haya una menor volatilidad de precios en la cual no haya tanta depreciación sin embargo todo eso no lo había visto el Ecuador 15 años atrás y todas estas condiciones no se cumplieron y fue una decisión totalmente política en la cual el presidente de la república presentó una cadena nacional y decidió esta dolarización oficial al otro día el presidente de la junta monetaria pues renunció y fueron elegidos otras autoridades por tanto si bien había una independencia del banco central pues esta no fue así finalmente y se tomaron una decisión totalmente política se dice mucho que fue por ahí dicen que fue una medida contra las cuerdas porque fue una medida política o también fue a la Nike Just Do It solo se la hizo y se la tomó en consideración porque un país ya estaba dolarizado como les comentaba no solo ahora vemos vehículos bienes raíces que están vendiéndose en dólares y se publicitan en dólares sino que ya la ropa los comestibles estaban en dólares en los escaparates ni en Ecuador ya la gente había aceptado el dólar lo que hizo el presidente Maguad fue pues ya aceptar lo que ya fue aceptado por la población entonces se establecieron ese día algunas normas legales se construyeron normas legales para que esto funcione primero se había evaluado cuál es el total de monedas bueno de recursos de sucres y recursos de dólares que tenía en ese momento los recursos la base monetaria ampliada era como de 20 billones 21 billones de sucres y la reserva monetaria alcanzaba cerca de 900 millones de dólares la relación llegaba más o menos a 24 mil 400 sucres por dólar por lo que se fijó en 25 mil sucres por dólar esto días atrás días antes estaba en 20 mil sucres por dólar en 19 mil y llegó a 25 mil lo cual pulverizó hizo polvo muchos de los activos de las personas que tenían en sucres mucha gente estaba vendiendo sus autos para poner esos sucres al 100% de tasa que ofrecía la banca pero al cambiar a 25 mil perdieron gran parte de esos activos a nivel los bancos las compañías las empresas las personas fue traumática la decisión pero llegaron también algunas reformas legales en las cuales ya el banco central no iba a ser el prestamista de última instancia en talarización lo que se generó es un esquema de seguro de depósitos y un fondo de liquidez en el cual las instituciones aportan al fondo y hay una hay un respaldo a los depósitos de hasta 30 mil dólares y este fondo de liquidez más bien era el posible sistémico en estos 20 años pero existe un fondo importante igualmente la moneda hay que pensar en la liquidez ¿no es cierto? ¿cuál es la liquidez que tiene la economía la economía ecuatoriana? los dólares que están en los bolsillos de los ecuatorianos vinieron de alguna forma vinieron de exportaciones de inversión extranjera directa de inmigrantes afortunadamente el ecuador tiene un petróleo tiene recursos petroleros y están en manos del sector público ese petróleo lo que hace que pueda venirse venir ese petróleo hacia la hacia el ecuador esos recursos hacia el ecuador y genera liquidez y permita conocer cuáles son los recursos que se puede tener pero se permitió también tener monedas acuñar alguna moneda fraccionaria de 20 centavos de 10 centavos de 50 centavos para también evitar el redondeo mucho se dice que también la inflación fue causa del redondeo que había en las cuales por ejemplo si algo estaba en 18 mil sucres que equivalía a 0.8 dólares pues el productor no le ponían en 0.8 dólares le ponían 2 dólares y se perdió pues esa idea y la relación de precios se fue perdiendo y ahí también subió mucho el tema de la inflación igualmente una política fue plantear el tema de recuperar todos los sucres de toda la economía eso se hizo en más o menos de un año que el banco central recibió todos los sucres de la economía de todo el país y los canjeó por la ley en 25 mil sucres por dólar eso hizo que eso hizo que tengamos pues una unas tareas importantes que el banco central recolectando todos esos dólares todos esos papeles y transformarlos y dando los dólares que había ¿cuál fue la gestión macroeconómica? ¿cómo fue el desempeño macroeconómico una vez ya dolarizados? aquellas aquellas situaciones en las cuales se relacionaban con precios el ancla monetaria de la dolarización pues las cortó rápidamente se puede decir llegamos se dolariza el Ecuador en enero del año 2000 en septiembre hay una hay un gran componente inercial recordemos que hace pocos pocos meses estaba en la depreciación fue de 100% entonces esto llevó a que la inflación en septiembre de ese año ya el dolarizado llegó a 108% sin embargo las expectativas se cortaron de una sola y ya el ecuatoriano sabía que no va a haber un crecimiento y esta vorágine de ir al banco para cambiar ya estábamos en dólares sin embargo fue cayendo al primer año ya bajó a 70% la inflación al segundo año a 16% y como ven en el gráfico de la izquierda la inflación llegó a ser muy baja y digamos a niveles de Estados Unidos te podría decir la teoría económica que debe llegar a la tasa de inflación de Estados Unidos pero no es así cada país tiene su idiosincrasia por ejemplo hay oligopolios hay monopsonios hay unas estructuras de mercado diferentes que pueden afectar igualmente el tema de los combustibles el tema de la inflación importada afecta pero sin embargo como ven ha sido muy estable la inflación el nivel de precios muy bajo y ya vamos a hablar un poco más adelante de los años más recientes donde ya hemos visto deflación otro indicador relacionado con los precios pues el salario real tuvo un crecimiento importante también por algunas políticas digamos populistas en las cuales el salario mínimo fue creciendo más que la productividad y eso si bien daba una mejor situación para el obrero sin embargo sí afectaba la competitividad de las empresas socorremos que sin moneda todo se hacía más real todo se hacía más real y por tanto ya una crisis se trasladaba a despido de empleados o a reducción de latas producidas o de metros de tela producidos ya que no había esa ilusión monetaria y finalmente hubieron otros efectos positivos finalmente termina el sistema dual este sistema dual de sucres dólares termina lo cual ya da mucha mayor tranquilidad al ecuatoriano en estar pendiente de invierto en sucres invierto en dólares saco el crédito en sucres en dólares porque los costos de transacción se reducen importantemente ya no se erosionaban los ingresos de esa manera tan importantes igualmente hubo una hubo un corralito hubo un congelamiento de los depósitos sin embargo cuando ya se dieron todos estos recursos no salieron del país más bien fueron a depositarse en la banca hubo una confianza en la banca y tanto depósitos como créditos fueron creciendo de una manera interesante una vez de luego vivir una incertidumbre total a tener una mucho mayor certidumbre los hogares las empresas todos tenían una operaban ya en un marco mucho más estable y se beneficiaban de la reserva del valor del dólar que ya no perdía como el sucre y yo podía ya tomar decisiones de un horizonte un poco más largo como decisiones de endeudarme de viajar de invertir de tomar crédito o no y de esa manera el crédito llegó a todos estos efectos de mayor certidumbre menor inflación eliminación de las depreciaciones de la devaluación pues llegó un crecimiento que rebotó y tuvo un crecimiento en los años 2000 o 2008 el triple de lo que había mostrado en la década previa la dolarización bueno una bendición que tuvo el Ecuador es que una vez ya dolarizado hubo un escenario externo bastante positivo ustedes saben el boom de los commodities sobre todo mineros en el caso de las exportaciones de petróleo pues contribuyó mucho más a una rápida recuperación del 2000 al 2008 fue digamos donde el Ecuador pudo cosechar todas estas buenas ventajas que trae la dolarización igualmente había una buena relación con el fondo y la cuenta corriente tenía una posición bastante aceptable como les comentaba todos los aquellos variables relacionadas con los precios mejoraron en el caso de este gráfico el ingreso promedio no cubría antes de la dolarización la canasta familiar ni la canasta vital que luego ya llega a cubrirse hay un rebote también en la pobreza de lo que estaba en 54% en el 2000 llegó a ser la mitad 26% en el 2006 apenas 6 años igualmente el índice de Gini que mide la distribución del ingreso mejoró de 0,56 en el año 2000 a 0,47 en el año 2008 aquí un poco una historia de cómo qué pasó con el crecimiento económico en este caso es el crecimiento la línea roja dibuja el PIB per cápita y son cerca de 55 años de historia económica del Ecuador en el cual claro hubo un boom petrolero se descubre el petróleo en los 70 y se lo hizo exportar este PIB per cápita sube tiene una pendiente bastante elevada y aquí ya vemos las décadas perdidas dos décadas perdidas por inflación devaluación que no contribuyan nada se dolariza el Ecuador en el año 2000 que coincide con unos excelentes precios del petróleo y llega a tener un crecimiento mucho mayor unas pendientes en este caso es el doble y el triple de la que crecía la economía ecuatoriana y en este caso el PIB per cápita donde se veía un mayor finalmente bienestar para la población ecuatoriana algo similar con las exportaciones y las importaciones y las exportaciones que no tenían crecimiento llegaron a duplicarse y duplicarse las exportaciones luego de la negociación frente a previo a la dolarización en el caso de las exportaciones y en caso de las importaciones el crecimiento fue mayor claro hubo el ecuatoriano tuvo un mayor poder adquisitivo hubo una estabilidad de los ingresos en dólares incluso trabajadores peruanos colombianos venezolanos vinieron al ecuador por esos mayores ingresos pero un problema que fue generando la deflación es que la la dolarización fue la posibilidad de tener mayor consumo si es una variable que aporta frente al producto interno bruto sin embargo se disparó más el consumo privado el consumo más o menos se multiplicó por 5 la importación de bienes de consumo por la gran importación de vehículos la importación se multiplicaron por 10 por 15 de combustibles pero también el empresario pudo traer bienes de capital y materias primas para ya un desarrollo económico al tener ya una visión de más largo plazo en el caso de tasas de interés las mismas leyes de la dolarización decretaron que estas sean bajas y finalmente claro luego de bajar la inflación y bajar la depreciación estas tendieron a ser más bajas y estables de lo que estaban sin embargo la teoría nos diría que tienen que llegar a tasas internacionales pero ya en la práctica eso no es posible porque hay como ven hay una estructura del sector financiero digamos oligopólica igual también hay un gran riesgo país en unos momentos fue bastante elevado por tanto no permitía que esto llegue a niveles de tasas de interés de Estados Unidos pero son tasas más estables más predecibles que pueden contribuir al crecimiento te aviso que tienes 10 minutos para ir redondeando la presentación son en el caso de depósitos los depósitos en términos del PIB se duplicaron los créditos en términos del PIB se duplicaron lo cual se ve como esta mayor certidumbre fue dando sus efectos una política económica que se llevó adelante fue la de crear en la ley un coeficiente de liquidez doméstica en el 2009 ya en dolarización del total de la liquidez el 56% estaba afuera afuera del Ecuador se puso una ley en la que en la que deban venir los recursos del Ecuador una ley que fue poco a poco definiéndose varios años y ahora la liquidez el 90% de esa liquidez está en el Ecuador generando inversión generando crédito si hubo algunos resentimientos con el sector financiero pero la junta monetaria tenía que tomar esta medida ya que se requerían recursos para generar esta creación de dinero endógeno y asegurar la liquidez para todos entonces en resumen un poco hubo una eliminación del prestamista de última instancia se redefinió el rol de la banca de una banca especulativa en sucres dólares a una banca que realmente hacía las tareas de intermediación y se eliminó este riesgo cambiario lo cual trajo confianza al sector pero ¿qué pasó luego? en el 2008 se creó una nueva constitución en la que eliminó la autonomía del Banco Central y decía que el gobierno es quien lleva la responsabilidad del sector monetario y crediticio y el tipo de cambio también se le obligaba al Banco Central a poder comprar bonos de instituciones públicas y a cambio de liquidez ¿no es cierto? ahí hay unos cuatro mil millones de dólares que el banco invirtió en bonos y dio a la liquidez sin embargo fueron reduciéndose las reservas estas vulnerabilidades ya fueron generando algunos problemas igualmente el Ecuador se distanció de las agencias multilaterales de crédito y en base al boom de China pues fue el financiista privilegiado en esos años sin embargo vino un deterioro importante en el escenario internacional los términos de intercambio cayeron mucho el precio del petróleo no hablemos de la pandemia previo a la pandemia ya hubo muchos problemas hubo un terremoto en el año 2016 y sin embargo no se sentía esto en el crecimiento económico como vimos porque habían grandes recursos de préstamos de China hacia el Ecuador pero ya poco a poco se fueron sintiendo y el Ecuador entró un bajo crecimiento como se ve en la gráfica de 0.1% en el 2019 y en el 2015 y muy un decrecimiento de la economía en el 2016 por el terremoto que les comenté entonces estos temas ya el escenario externo cambió bastante y ya vemos que el tema de la dolarización si bien fue beneficiado al inicio por un escenario favorable ahora enfrentó una crisis internacional muy bien un terremoto pero ya la situación actual de los últimos dos años tres años ha sido muy complicada ¿qué desafíos hemos encontrado? La dolarización pues no es ni una bendición ni una maldición sino que hay que ver qué políticas se van adoptando para fortalecer el esquema salir de ella no está en cuestión el ecuador el ecuatoriano la sociedad ecuatoriana la apoya es la apoya creo que es en lo cual todos estamos bueno la mayor parte de los ecuatorianos estamos en un consenso no deseamos y si saldría de la organización habían unos costos bastante graves por lo cual ¿por qué? porque la historia del ecuatoriano es de esa corágine de esa incertidumbre de esa volatilidad del sucre que cada vez perdía el valor y la gente por eso defiende mucho entonces la de la organización trajo lo que tenía que traer luchó contra la hiperinflación estabilidad de precios mantuvo el poder de cambio del poder de compra en los salarios bajó las tasas de interés trajo confianza en el sistema eliminó el riesgo cambiario redujo la incertidumbre no son pocos los beneficios pero se los vinieron de una sola ¿no cierto? se dolarizó y todo esto llegó por añadidura no solo las decisiones de consumo de inversión de viaje hasta de matrimonio tenemos estadísticas de que no hubo tantos matrimonios desde el 98 y el 99 y a partir de los 1000 hubo un boom de matrimonio igualmente hay que manejar la liquidez y preservar cada dólar los dólares que tenemos como decían los ecuatorianos en los bolsillos vinieron de algún lado ¿no cierto? entonces la dolarización requiere de esos dólares hay que generarlos con productividad con competitividad lo que le ha faltado al Ecuador una gran agenda de competitividad y bueno ahora que estamos discutiendo estos temas y aquellos países que estén pensando en tomar un esquema tan rígido lo puedan tener en presente igual el tema fiscal bueno es crucial la dolarización nunca prometió traer disciplina fiscal tiene que contribuir la política fiscal a mantener este régimen entonces las reglas prudenciales tienen que llevarse a cabo las hubo antes de la dolarización incluso en dolarización y fueron eliminadas por el gobierno el llevar a cabo un presupuesto de largo plazo de mediano plazo estructural igualmente crear un fondo si tenemos recursos petroleros ¿por qué no tener un fondo que permita en estos crisis en estos choques internacionales poder defender la economía ya que sabemos que a nivel externo no podemos devaluar igualmente manera una política fiscal sin los recursos del Banco Central es lo que hemos visto como valores como pilares que deben tener para que funcione y sea sostenible este mecanismo de dolarización por políticas populares de algunos gobiernos los salarios fueron creciendo más que la productividad laboral ahorita el Ecuador es el que tiene el mayor salario mínimo y tal que está cerca de los 400 dólares por mes creo que es el número uno en toda América Latina sin embargo la productividad no creció hacia el ritmo y eran políticas populares que estaban haciendo esto puede ser mejor para el vencer del obrero pero afectó la competitividad y contra vecinos que producen los mismos bienes muy cercanos al Ecuador y han ganado competitividad en eso hay una tarea pendiente en el caso de llevar a cabo estas estadísticas de productividad laboral por sector sectorial y que estas y que las decisiones gubernamentales pues estén en sincronía se dice pues que la dolarización fue adoptada un poco como les comenté una decisión política del presidente sin las precondiciones pero ya sabemos cuáles son estas precondiciones las que ya hemos comentado en general pensar que países puedan tomar deberían evaluar estas situaciones en las cuales si bien no fue el momento más adecuado pero trajo los beneficios que debía traer no más allá de esos sobre todo el tema de la política fiscal en una economía dolarizada el ajuste el mecanismo de ajuste pues es algo diferente de una economía normal normalmente hablamos de que las autoridades pueden confiar en la política fiscal y se habla también de la devaluación interna que pasa cuando por ejemplo argentina devalúa argentina devalúa y el sueldo del argentino en la moneda nacional cada vez es menor es decir hay una menor capacidad de compra de ese sueldo en argentina en el ecuador pues no hay devaluaciones el sueldo sigue siendo 500 dólares 300 dólares 1000 dólares y ese sueldo es medianamente estable en la economía tampoco crece porque estamos en dolarización pero compra esos dólares esos 500 dólares compran con la baja inflación lo mismo que compraban en el mes anterior y el año anterior pero ya en una situación en la cual otros países devalúan y ecuador pierde competitividad frente a ellos llega a haber una lo que se llama una devaluación interna una devaluación interna que hace que es necesaria una flexibilidad laboral donde pueda ser posible una reducción de salarios una reducción de ingresos por parte de las empresas sin embargo esto no se ha dado en el ecuador no existe este término algo en la pandemia sí porque se redujo las horas laborales y ya se puso más en ejecución esta devaluación interna ya que no puede haber una devaluación y algo final es que pues los políticos no son buenos economistas y los economistas no son buenos políticos en ese caso decisiones políticas populistas que vivió el ecuador pues han afectado la dolarización y como un manejo fiscal bastante descuidado un endeudamiento muy agresivo a pesar de que el ecuador tenía un precio de petróleo muy elevado lo cual llevó en este momento alrededor del 70% de deuda con respecto al PIB y el costo del servicio es muy elevado lo cual llevó al ecuador a tener un acuerdo con el fondo desde el año pasado en el cual ha permitido ir restableciendo y algunas restableciendo incluso algunas y estableciendo algunas normas que están en discusión en este momento en el congreso ecuatoriano como es la retomar la autonomía del banco central que todavía es desde el punto de vista del banco y de las autoridades algo necesario para mantener la sostenibilidad del sistema cambiario muchas gracias a todos por la atención estoy abierto a las preguntas y gracias a Dariel creo que he estado casi en el tiempo que se me ha asignado muchas gracias por la presentación de nuevo vamos a colectar preguntas del público acá tengo una en el chat si Eduardo tiene una pregunta podés desmultiarte Eduardo y hacer la pregunta qué tal buenos días qué tal Santiago muy interesante la presentación yo tenía alguna pregunta que quería hacerte respecto a que cuando uno mira la experiencia que contás de dolarización en Ecuador retomando el análisis histórico de los antecedentes históricos que vos haces al proceso de dolarización encuentra uno elementos muy comunes con la historia argentina en términos de los incentivos que se fueron desarrollando a lo largo de la historia monetaria de Ecuador para que las familias y firmas vayan desarrollando mecanismos adaptativos entre ellos la demanda de dólares y la dolarización de la parte sustancial de su malla contractual ahora en el proceso que vos muy bien contaste enfatizaste la cuestión relevante cuando Ecuador dolariza de el boom de commodities que acompañó el proceso de dolarización es decir en la experiencia que has contado queda bien en evidencia que la elección del régimen cambiario que evidentemente tenga que enfrentar una economía expuesta a incentivos dolarizantes no puede ir desvinculado de su capacidad genuina de generación de divisas es decir el sostenimiento del régimen posterior y el éxito que ha tenido en las décadas posteriores ineludiblemente tuvo vinculado a la capacidad del sector productivo ecuatoriano de generar genuinamente divisas y que eso también le ha permitido en contextos no tan favorables ser perceptor de financiamiento o de flujos de capitales hacia la economía local con esas condiciones de base es decir una economía donde si bien por ejemplo desde la perspectiva argentina comparten elementos comunes en su historia de incentivos pero no así de su estructura productiva ¿qué elementos adicionales a la estructura productiva arreglos institucionales de la economía crees que han sido relevantes a la hora de pensar los éxitos relativos del proceso es decir arreglos institucionales desde la perspectiva fiscal o desde la perspectiva de la capacidad de negociación salarial de los distintos sectores en un esquema de estas características que recurrentemente pueden requerir de devaluaciones internas como tú has dicho y ¿qué parte de esa agenda aún es un desafío que una economía que opte por un régimen de estas características? Sí gracias Eduardo por la pregunta sí hay muchos desafíos que quedaron pendientes o que fueron truncados como te comentaba por el tema político ¿no es cierto? nosotros teníamos unas reglas macrofiscales en las cuales el gasto corriente del sector público bueno y en el caso de Argentina el gobierno federal que es muy importante tenía límites para crecer en base también al crecimiento económico había una regla en la cual no podía crecer el gasto público más allá del crecimiento económico incluso por niveles de gasto gasto corriente gasto de capital habían límites habían igual reglas macrofinancieras en las cuales habían fondos que gobiernos fueron generando justo hubo un fondo petrolero en el cual para estabilización frente a shocks externos podían llevar a cabo algunos de los algunos de los momentos en los cuales tenían superávit o boom petrolero sobre un nivel de precio del petróleo en este caso como tiene Chile el cobre habían unos ahorros esos ahorros generalmente les llegaron a un gobierno cuatro mil millones de dólares y este gobierno pues los consumió los consumió en su primero seis meses este ahorro consideró que claro ante un boom petrolero que había en ese momento se hicieron una acumulación en este fondo pero él decía para qué tener esta plata guardada en financiando tasas de interés y otras acciones fuera del país porque se invirtió fuera del país por seguridad estos bonos fueron estos recursos fueron traídos y se desmanteló ese bono y fue consumido en unos pocos meses en ese gobierno entonces el tema fiscal y el ciclo político llevó al traste algunas iniciativas que se llevaron a cabo igualmente el tema productivo es de gran preocupación en el caso de la competitividad al no poder devaluar al no poder llevar a cabo esas devaluaciones y que nuestros vecinos peruanos chilenos colombianos lo hacían con productos competidores a los nuestros también hacía que el ecuador pues no pueda llevar a cabo entonces inició y se convenció el gobierno de llevar a cabo acuerdos de libre comercio para enfrentar al menos en las mismas condiciones a Perú y Colombia otros mercados en los cuales éramos competidores de igual manera una norma irrelevante fue esta del coeficiente de liquidez veíamos que la liquidez interna la liquidez que traía los bancos que tenían los bancos era elevada afuera era necesario traer ahora más bien se han sobre encajado si era el 60% que tienen que tener en el ecuador ahora tienen como el 70% eso también contribuyó porque una palabra que me que me que me llama la atención siempre en el tema de la licitación es el tema de la liquidez que haya la liquidez para pagar sueldo del superpúblico para hacer compras de importaciones y por eso preservar ese dólar y tener un manejo fiscal prudente siempre fue la necesidad muchas gracias alguna pregunta más del público bueno si gracias Santiago por la presentación yo quería consultarte un punto quizás conectando con la intervención de Eduardo de recién claramente el funcionamiento del esquema de dolarización en Ecuador atravesó distintas etapas algunas con condiciones externas más favorables tanto financieras como de la dinámica del precio de commodities y quisiera ver un poco quizás haciendo foco en 2020 en el contexto del shock COVID que tuvo sobre todo en el segundo trimestre del año pasado fuerte volatilidad financiera para emergentes y también una caída fuerte del precio del petróleo en algún momento del año pasado un poco como digamos imagino que el sesgo de la política fiscal en Ecuador como en general en la mayor parte de las economías ha sido más expansivo pero desde el punto de vista de los grados de libertad de la política monetaria si han encontrado margen para bajar tasas de interés y si en ese sentido la política monetaria no ha podido contribuir tanto a la respuesta contracíclica para tratar de minimizar los efectos sobre la economía real y han tenido que acompañar subiendo tasas de interés un poco tener alguna caracterización de eso de cómo funciona el esquema de organización en particular ante el shock COVID gracias Germán si bueno el fondo monetario bueno en el actual gobierno se retomó la relación con los organismos multilaterales realmente había un distanciamiento que se dio en el gobierno anterior a los organismos multilaterales por un boom del petróleo en el cual China era suficiente para poder financiar todo el gasto público y la inversión pública sin embargo se transparentan esas cuentas de deuda de fiscales del presente gobierno y hay un acercamiento nuevo al fondo monetario en el cual se firma un acuerdo ampliado en el cual si hay un esquema en el cual el apoyo del fondo hacia la transformación y la modernización de algunas reformas estructurales está vigente un poco pero en relación a algunos cumplimientos a los desembolsos que habían del fondo monetario el último desembolso fue de 7 mil millones que para la economía ecuatoriana es bastante elevado comparado con lo que se dio a Argentina pero ha podido ha logrado ir cambiando la estructura a nivel de Ecuador y teniendo los necesarios ajustes fiscales mucho más prudentes de lo que estaban hace 2-3 años en el tema financiero las tasas de interés han estado a nivel de microcréditos en dólares cercanos al 20% porque hay algunos techos en los cuales como herencia del inicio de la dolarización hay techos a las tasas de interés lo cual el Banco Mundial ha propuesto que sean quitados de esos techos esos techos a las tasas de interés los determina la junta bancaria no el Banco Central lo que hace que las tasas y claro los bancos se puedan pegar a esos techos siempre están en esos límites y el banco lo que determina es en qué momento llega a ser usura pero claro si ha habido la presión y el Banco Mundial también ha sugerido que haya una liberalización de esos techos y por eso no ha habido unas tasas de crecimiento tan altas en dólares a pesar del riesgo país elevado que hubo en algunos momentos ¿no es cierto? Entonces ¿cómo ha ajustado la banca? Pues a través de una restricción al crédito de una selección de cuáles son los créditos que se pueden dar y en la situación actual en la situación de COVID el Fondo Monetario ha comentado que es una de las economías más vulnerables por las restricciones que tienen el Ecuador pues se estuvo endeudando los últimos hasta el año 2018 de una manera muy elevada porque no encontraba otra forma de solventar los requerimientos del sector público porque ya a nivel de prostricciones presupuestarias tenemos el petróleo y tenemos también el crecimiento económico lo cual ya no daba para poder financiar el sector público lo cual llevó a una reducción del número de empleados del sector público en 20% incluso reducción de las horas laborales de 8 horas a 6 horas laborales que está vigente todavía son las medidas que han llegado para poder solventar esta situación en COVID y ante un cambio ya de las situaciones internacionales que afectó ya y con la que no vivimos de la organización sino los últimos dos peruanos parece que el petróleo está subiendo nuevamente digamos que nos respira o nos da pero en términos financieros los techos a los pasos de interés impidieron que sean mucho más volátiles Gracias Muchas gracias Santiago por la presentación vamos a dar paso a la última presentación del día de hoy simplemente recordarles que el seminario va a continuar mañana y que después del seminario va a el contenido del seminario va a ser plasmado en distintos trabajos que van a aparecer en la revista académica del Banco Central Ensayos Económicos La tercera presentación de hoy es de Luis Antonio Molina Sosa del Banco Central de Paraguay El trabajo se titula Agregados de Ibiza y Demanda de Dinero en Paraguay Luis Antonio es Licenciado Máster y Doctor en Economía por la Universidad de Kansas y actualmente se desempeña como investigador a tiempo completo en el Banco Central Cuando lo creas conveniente Luis podés empezar Buen día para todos Muchas gracias Ariel por la presentación y ha ostensido también ha ostensido el agradecimiento a toda la gente que está acá y al Banco de la República Argentina por haber armado este workshop Me avisan si es que están viendo esto por favor Sí Genial Entonces voy a poner esto en pantalla a nuevo papel completa Como bien dijo Ariel esta presentación se llama Agregados de Ibiza y Demanda de Dinero en Paraguay y para ver cómo esto es relevante y por qué está en medio de esta conferencia vamos a hablar un poquito de la dolarización de Paraguay hay que entender que bueno Paraguay como un exportador neto de de commodities tiene una dolarización del crédito que sigue a los precios de la soja que es nuestro mayor ítem de exportación y es muy importante para nuestra actividad económica análisis de estas de loanco se quiere que por ejemplo el impacto del aumento de 1% en los precios de la soja lleva a mayor actividad económica pero también aumenta la dolarización por más o menos 3,5% acumulados año tras año entonces basado en estas estimaciones en serie de tiempo para hacer una decomposición histórica muestra que los precios de la soja las fluctuaciones en la actividad económica y por supuesto el tipo de cambio han sido los factores más prominentes en explicar esta suba que hubo en la dolarización en los últimos obviamente y a esto va un poco esta presentación la reducción de la dolarización podría fortalecer la efectividad de la política monetaria y reducir el riesgo financiero la importancia de la industria del agro que básicamente cobra y presta en dólares lo que hace es debilita la transmisión monetaria y reduce el poder del Banco Central del Paraguay como el prestamista de últimos recursos entonces el análisis lo que sugiere es que reducir la dolarización y aumentar el uso de la moneda local o sea de manera de hacer eso las políticas deberían enfocarse en continuar construyendo un buen registro de desempeño con las metas de inflación con el régimen de metas de inflación y preservar la estabilidad macroeconómica y por otro lado reducir el costo relativo de hacer transacciones en la moneda local también monitorear las vulnerabilidades que ocurren con de repente desequilibrios de las monedas y las posiciones netas de los bancos y fortalecer la supervisión basada en riesgo de los bancos puede ser importante y esto se mueve un poco en línea con el tema de los agregados monetarios que es lo que yo voy a hablar hay que entender que en Paraguay el agregado M3 que es el agregado monetario más abarcante incluye activos dolarizados entonces para entender un poco cómo funciona cómo se comportan los agregados monetarios que son obviamente un indicador de la actividad económica y sirven siempre como una herramienta de política monetaria lo que hago es ofrecer un modo alternativo de seguir el paso al dinero en el sistema entonces tenemos estos agregados de divicia que son los agregados a los que me voy a referir en este pequeño estudio que muestran los agregados de divicia que fueron utilizados ya y son utilizados por varios bancos centrales y han mostrado ser más eficientes que la alternativa que son los agregados de suma simple en el 1 me dame 3 en el 4 llega el caso y entonces la pregunta que sobreviene es si estos agregados de divicia mejoran la estimación de la demanda de dinero en el contexto de la economía de Paraguay lo que observamos lo que se lo voy a ir mostrando a medida que la presentación es que efectivamente hay una mejora en el sentido de que utilizar los agregados de divicia ayudan a mejorar la estimación de la demanda de dinero y aparentemente son las variables que mejor encajan digamos en nuestros modelos de estimación de dinero clásica clásica un poco acerca de la literatura los agregados de divicia el precio del costo del consumidor que voy a definir un poco más adelante fueron derivados por William Barnett a finales de los 70 y comienzos de los 80 y la literatura más importante está recogida en dos libros principales los de Barnett y Sarletti los agregados de divicia fueron creados por ejemplo fueron construidos para la zona euro y suelen tener buen poder de predicción para el defractor del PIB en la zona euro también para predecir el PIB real de Estados Unidos y el defractor del PIB también ayuda a hacer mejores pronósticos de la inflación para el euro según el trabajo de BINE en el 2005 Keating en 2018 también ve que se puede utilizar como un indicador de la política monetaria de manera de identificar shocks a la política monetaria entonces lo que hice en este trabajo es bueno calcular estos agregados de divicia para Paraguay de manera de evaluar esta demanda de dinero y ver si podemos mejorar la demanda con el uso de los de los agregados de divicia en particular bueno calcule agregados de divicia para las medidas M2 y M3 por una cuestión técnica que después vamos adelante pero básicamente es porque no hay un activo de referencia para los agregados de M1 de la manera en que se calculan acá en Paraguay entonces vamos a comparar el modelo de demanda de dinero utilizando agregados de divicia y utilizando el precio del costo del consumidor con una demanda de dinero utilizando los agregados más simples y la tasa de interés de referencia y voy a usar una corrección de errores vectoriales MVEC de producirlas en inglés bueno que entonces son estos agregados de divicia para empezar a hablar de los agregados de divicia tengo que hablar un poco del precio del costo del consumidor el 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 stock de capital del dinero digamos no se evalúa enteramente en un periodo la alegría más típica utilizada en la literatura es bueno eh uno compra una casa en el mes en el que uno compra una casa obviamente no se utilizan todos los servicios de la casa se van utilizando la casa se van depreciando a lo largo del tiempo entonces y esto es muy típico también en cuentas nacionales ¿cómo hago yo para imputar los servicios que presta mi mueble a una casa a lo largo del tiempo y bueno utilizo el alquiler de la casa el equivalente de eso vamos a ver que es ocurre también con el dinero el dinero no se no presta todos sus servicios en un solo en un solo periodo sino que los va prestando a lo largo del tiempo y el precio de estos servicios monetarios es justamente lo que conocemos como el precio del costo del consumidor o sea el precio del costo vendría a ser el costo de oportunidad que tiene un agente que sea por ejemplo de mantener mi dinero en efectivo pudiendo invertir mi dinero en algún activo que me dé algún tipo de retorno entonces este valor actual de el interés que yo estoy perdiendo por no invertir mi dinero en un activo que sí me podría dar un retorno es el precio del costo del consumidor que se calcula utilizando esta fórmula donde R es el activo de referencia gamma es el retorno y se calcula en términos reales este precio del costo es lo que se va a utilizar básicamente para crear una ponderación para cada uno de los activos que forman parte de los agregados monetarios esto es este esta esta ponderación S es la que voy a utilizar que se calcula de esta manera como acá me quiero quedar demasiado en la matemática para no tardar mucho pero básicamente es lo que se utiliza para ponderar cada uno de los de los activos de cada de cada uno de los agregados cada cada activo que se utiliza para calcular cada agregado tiene su ponderación propia y esto es lo que finalmente nos ayuda a crear el índice de divicia el mismo detalle de divicia que es el que yo voy a utilizar para hacer un tracking de los movimientos del dinero en el sistema entonces tenemos acá una demanda una ecuación de demanda de dinero muy clásica los balances reales de dinero que son equivalentes a el PIB más el costo de oportunidad que en este caso va a ser o el precio del costo del consumidor como se definió anteriormente y donde M va a ser o los agregados típicos de suma simple M2M3 o van a ser los agregados de divicia para M2 de M2 o de divicia para M3 de M3 y PSOVT es el índice de precio del consumidor que utilizamos para tener nuestros balances de dinero real entonces solamente para ahorrar un poco de espacio UCM2 va a ser el costo de oportunidad asociado con M2 UCM3 el costo de oportunidad asociado con M3 UCM2 y UCM3 van a ser los precios del costo del consumidor asociados con divicia M2 y divicia M3 o DM2 y DM2 entonces los modelos a los que me voy a referir cuando el modelo tiene el agregado suma simple M2 voy a referir al modelo M2 y cuando tiene M3 va a ser el modelo M3 y así sencillamente para distinguir lo que hago a partir de ahora son algunos test preliminares como el test de Hansen para integración luego test de autocorrelación de heterosegistia de normalidad y bueno los datos están todos los datos que se encuentran en el estadístico del reporte económico del Banco Central de Paraguay y incluyen M0 que son las monedas y los billetes y luego tenemos cuentas corrientes que se le agrega eso para tener M1 cajas de ahorro depósitos a plazo certificado de depósito que son M2 y luego estos mismos componentes pero en dólares que es justamente donde empieza a jugar un papel importante la dolarización de la economía paraguaya porque M3 le suma M2 una serie de activos que son que están completamente dolarizados entonces rápidamente vemos que el test de Johansen nos dice que hay como máximo dos lectores cointegrantes que es lo que estamos buscando y habiendo hecho la estimación tenemos que el término de error de corrección que es lo que nos indica cuán rápidamente estas variables las variables del modelo están convergiendo hacia un equilibrio tiene que estar entre menos uno y cero si no se cumple esta condición quiere decir que estas variables no están convergiendo hacia un equilibrio y eso es obviamente se debe generalmente a una mala especificación del modelo y que es lo que encontramos cuando utilizamos una demanda clásica de dinero como la que mostré anteriormente que los términos de corrección de errores que son negativos son solamente los del precio del costo consumidor de divicia M2 y el precio del costo consumidor de divicia M3 y solamente este último precio del costo consumidor es estadísticamente significativo al 1% lo cual quiere decir que el resto de las variables y en particular los otros precios del costo de consumidor que serían los otros costos de consumidor que son las tasas de interés de referencia no convergen en el individuo luego aplicamos un test ARCH y vemos que no podemos rechazar la hipótesis de homosexia y en cuanto al test de normalidad vemos que solamente la especificación del modelo que tiene divicia M2 tiene datos que vendrían de una distribución normal los datos vendrían de una distribución normal entonces a que vamos con todo esto los términos de error del BEC indican que solamente este precio del costo consumidor de divicia M2 y de divicia M3 convergen al equilibrio y solamente este último es el que es estadísticamente significativo como mencioné recién ambos convergen a un equilibrio de manera monotónica que es lo que uno también quiere esperar porque si no si el término cae por debajo de negativo uno entonces ya se hace de una manera cíclica que es un poco menos estable estos resultados podrían hablar de una mala especificación podrían venir de una mala especificación del modelo pero sobre lo importante es que si utilizamos este modelo de demanda de dinero tan típico favorece el uso de ODM2 ODM3 o sea de los agregados de DICIA M2 o de agregados DICIA M3 porque son los que nos dan los mejores resultados con los test estadísticos que hacemos y con el término de corrección del error por ejemplo por un lado la evidencia está a favor de utilizar M3 M3 porque su precio de costo consumidor es el único que es estadísticamente significativo pero la mejor especificación aparentemente vendría de DICIA M2 aunque su precio de costo consumidor no sea significativo porque si es negativo así converge a un equilibrio entonces para concluir tenemos que al crear este índice de divicia para el M3 tenemos que incluir todos los componentes de lo que se considera dinero y por ende tenemos que tomar en cuenta el efecto sustitución que los agentes llevan a cabo al ver que hay cambios en las tasas de interés en los retornos que pueden obtener pues de otra manera DM3 funciona también aparentemente funciona también porque incluye las tasas de interés que no se están incluyendo en M2 y que los agentes aparentemente tienen cuenta a la hora de redistribuir su tenencia de activos de dinero se debe notar también que justamente en cuanto a la dolarización los componentes dolarizados del M3 llegaron en el menor de los casos ocuparon 35% de la agregación monetaria M3 llegaron a ser 50% del M3 ahora en su pico ahora se encuentra alrededor del 40% desde 2017 esto podría explicar justamente la significancia estadística de este precio del costo del consumidor para la DINCM3 por por otro lado porque quizás el modelo de M2 tiene un mejor comportamiento o encaja mejor y eso podría darse porque el Banco Central tiene más poder de acción verdad más influencia por encima de estos activos que conforman el M2 y no tanto sobre la parte de la arizada sea cual sea el caso la implicancia es que el Banco Central debería utilizar esta variable podría tener en cuenta para monitorear el comportamiento del INEOR en el sistema de los agentes en el sistema y una última implicancia es también por supuesto que lo que mencioné al comienzo de manera que el Banco pueda tener todavía mayor control el otro precio del consumidor y las demás variables sobre las indicativas el mayor control sobre la oferta de dinero vendría obviamente a partir de una utilización un incentivo a la utilización del guaraní y no tanto del doble y con eso se acaba mi presentación si alguien tiene alguna duda alguna pregunta estoy todo bien muchas gracias Luis volvemos a abrir el espacio para hacer preguntas Eduardo y Loli también empecemos con la pregunta de Loli bueno buenos días Luis muchas gracias por tu presentación muy interesante buenos días bueno como tú mismo dijiste los trabajos empíricos que trabajan con agregados monetarios divicia encuentran que el agregado monetario divicia M2 es el que mejor ajusta a la dinámica de la demanda de dinero y comparado con los agregados medios de manera tradicional y esto sería por el tema del mayor o más rápido ajuste a los desvíos de los desequilibrios de la relación de largo plazo ellos hacen lo mismo que haces tú o sea utilizan modelos de corrección al equilibrio entonces este punto sería central en el tema de la especificación del modelo o sea lo que se necesitaría es validar el modelo condicional del agregado monetario divisa en ya sea la variable transacciones o la variable costo-oportunidad o costo de uso con lo cual es fundamental que sea ese agregado monetario la variable validada como endógena o sea la que ajusta a los desequilibrios de la relación de largo plazo que es lo que generaría una buena especificación de la demanda de dinero como tú dices en este caso no estaría sucediendo entonces a los que ajustarían son los costos de uso mis dudas tienen que ver con poder aportar para futuras estimaciones hacerte unas consultas ¿Has incluido variables binarias o variables de control que den cuenta de algunas observaciones atípicas en los residuos que tengan que ver con el contexto macro con inestabilidad con cambios en políticas económicas o cambios en políticas cambiarias y otro punto también si has podido incluir algunos componentes determinísticos como cambios en las tendencias esa sería la primer pregunta y la segunda pregunta más que una pregunta es una sugerencia sería que como la misma Yuselius que es la madre de este tipo de metodología lo dice si no hay problemas con la autocorrelación residual porque la autocorrelación residual está contemplada si no hay problemas con la normalidad de los residuos porque se solucionaron con variables binarias el hecho de rechazar la hipótesis de homosedasticidad residual no sería un problema con lo cual seguiría siendo válida la inferencia estadística así que ahí es un problema menos digamos o sea no es necesario no tener el problema de la heterosedasticidad controlando que no haya autocorrelación y controlando que no haya un tema de sesgo básicamente en el tema de la normalidad que es lo que se podría mejorar con variables binarias el tema de la heterosedasticidad según Yuselius no sería el problema y eso para quienes trabajamos en contextos de inestabilidad macro sobre todo es una buena noticia eso para tenerlo en cuenta lo dice ella que como sabemos junto con Johansen son los padres de esta metodología correctísima esos son los dos puntos primero que nada gracias por ese segundo comentario y con respecto a la primera pregunta justamente ese quería yo que fuese mi siguiente paso como que llegó hasta acá la primera parte entonces lo siguiente es bueno de incluir primero que nada hacer test de cambios estructurales que sería el primer recurso a ver cuál podría ser el problema con la especificación del modelo y el siguiente sería empezar a incluir variables de repente para controlar algún que otra corte o algún que otro cambio en el comportamiento de las variables pero sí efectivamente ese es el paso al que quiero ir ahora perfecto muchas gracias yo creo que eso puede inclusive hasta cambiar el tema de la endogeneidad así que creo que después nos contás gracias muchas gracias gracias a vos Eduardo también tenías una pregunta sí yo tenía una pregunta que no tiene que ver en sí con la con la econometría sino más más bien con las características del proceso de dolarización en la economía de Paraguay dado que tú te enfocas en M2 y M3 como agregados mi pregunta tenía que ver con dentro del proceso de dolarización en la hoja del sistema bancario de Paraguay en qué grado en qué grado este proceso de dolarización puede eventualmente significar riesgos de descalce en la hoja activa o pasiva de los bancos o si la liquidez en moneda extranjera dentro del sistema bancario está más compartimentada en términos de que el fondeo en dólares va principalmente a posición de liquidez o a financiamiento de empresas generadoras de transables o con capacidad de generación de dólares es decir era un problema en sí dentro de la hoja del sistema bancario del proceso de dolarización y mi segunda pregunta tiene que ver con la amplitud de las características de dolarización financiera en Paraguay en qué grado este proceso se extiende más allá de la hoja intermediada a través del sistema bancario es decir qué está pasando con la otra estructura de activos financieros por fuera de la hoja bancaria del sistema de Paraguay muchas gracias por tu presentación gracias por la pregunta Eduardo a ver en la dolarización o sea la tendencia de activos en dólares actualmente produce un problema de liquidez en el sentido del papel del corriente el problema es por ese lado que está por un lado lo que es la cadena que está totalmente dolarizada por ejemplo que es la parte de la hoja ellos nunca hacen una transacción que se tenga que cambiar a guaraníes sino que toda la cadena está ya dolarizada el problema que sí se tiene con dólares y en cuanto a la liquidez de dólares es cuando se trata de los dólares que entran en el sistema en efectivo porque los bancos acá son muy reticentes a tomar esos dólares por el costo que les implica a ellos tener que volver a mandar los dólares sacar los dólares del país y por otro lado porque el banco central no hace ese trabajo o sea tienen que buscar un corresponsal que en Paraguay es uno solo y ese es el corresponsal que se tiene que encargar de mandar los dólares de vuelta es un problema de utilizar de utilización de los dólares que entran al sistema en efectivo además de bueno todos los problemas que están implicados por el control de la proveniencia de los dólares entonces eso por un lado pero fuera de eso estructuralmente todavía al menos nosotros no tenemos un problema grave de dolarización más allá de del hecho de que la dolarización a partir de los años 2000 volvió a crecer después de haber caído durante 10 años lo cual es obviamente algo que lo que mencioné antes le debilita al banco central a la hora de llevar a cabo su función en la policía monetaria así con eso respondí toda tu pregunta perfecto muchas gracias alguna pregunta más del público hay una pregunta más de Pablo Estrada por favor si puedes desmutearte y hacer la pregunta si hola buen día ¿me escuchan? sí muchas gracias buen día yo quería hacer dos consultas una presentación muy interesante sobre estos modelos que no son de moda ahora mi pregunta iba sobre el tema del agregado M2 entiendo que ellos se convivían el M2 lo controlaría de alguna manera el banco central si fuese así sería muy importante digamos insistir con la violencia variable porque porque más allá de que el número agregado para econométicamente agarrar bien el modelo el agregado M2 podría dar implicaciones de política muy fuertes si es que el banco central lo controla eso por un lado por otro lado si la demanda del dinero también si es un agregado de M2 de repente es un poco más y se acercaría como que la demanda es por un lado de dinero por motivos transaccionados si hacemos si estimamos con un agregado un poco más amplio de repente podría ser una demanda de dinero por motivos de reserva de valores eso por un lado por otro lado el tema con la anterior pregunta que hicieron sobre el tema de la liquidez de dólares no sé si tienen ahí en Paraguay alguna medida de demanda de dólares pero que no esté en el sistema financiero me explico es la demanda de dólares que utiliza la fuente de apria pero que no se sustituyen el sistema financiero porque lo tienen por motivos precautorios que no ingresa al sistema financiero pero de alguna manera se requiere la demanda de esta gente va al banco a la escasez de cambio y demanda esos dólares de alguna manera eso también puede afectar a la demanda de ellos gracias sí de hecho obviamente existe una entrada de dólares al sistema que no está registrada porque hay muchas operaciones bueno hasta antes de la pandemia sobre todo había muchas operaciones de frontera que se hacían en dólares y en otras pensando en otras monedas también que muchas veces no quedaban registradas pero a mí leal saber entender no sé si tenemos una estimación acá en el banco central de qué de cuántos dólares circunan en el sistema de esa manera si lo que sabemos es que hay un índice importante de rechazo de los bancos sobre las entidades financieras supervisadas de la toma de estos dólares justamente porque le preocupan a esas entidades el origen y en cuanto a los agregados monetarios sí definitiva hay una cuestión de liquidez una cuestión de reducción de liquidez a medida que uno va agregando el M3 es a su vez menos líquido que el M2 pero tiene la particularidad en nuestro caso de que los instrumentos en sí o los activos en sí son los equivalentes de los activos en guaraníes solo que están denominados en dólares así que esa más bien la diferencia que hay la diferencia más importante está en las tasas de interés las tasas de retorno entonces la tasa de referencia alguno agregar a nivel M3 o en TES mayor que solamente la tasa de referencia a nivel M2 muchas gracias Luis por la respuesta y gracias a todos los participantes por las preguntas si no tenemos más preguntas el día de hoy damos por finalizada la primera sesión de este seminario sobre dolarización en los países emergentes de este seminario Gracias por ver el video.